auriculares gaming ps4 pues la verdad que no conocíamos esta marca y nos ha sorprendido mucho para bien me decante por este modelo porque parecía ligero y cómodo además las luces led laterales le dan un toque molón para quien te vea usarlos porque claro y el tema de que se puedan doblar es un puntazo para ponértelos y quitarte los parece que no pero es más cómodo al ser flexible los cascos son ligeros tengo otros que al rato se me hace pesado llevarlos pero con estos estoy comodísimo se puede regular la apertura para cabezones como yo y las almohadillas cumplen a la perfección en el altavoz izquierdo se puede regular el volumen y encender o apagar el micro esto me parece un puntazo porque en otros modelos estas teclas están por mitad del cable y a veces no es fácil localizarlos así que otro punto a favor para estos cascos Gracias por ver el video Gracias. 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 Pacrate PC Auriculares Gaming con micrófono. El paquete llegó con un envío muy rápido y preciso, bien embalado paquete. El paquete incluye, auricular auriculares adaptador divisor de auriculares de 1 multiplicado por 3, 5 milímetros libro naranja manual de usuario auricular. Compré estos auriculares para tener audio de entrada y salida jugando online con PC4. Creo que es también una gran idea de regalo. Flecha Top Top Design. Los auriculares están bien presentados, bien refinades y ligeros, no te molestan cuando los usas, y tienen la posibilidad de adaptarse en longitud mediante un ajuste a presión. Los controles son cómodos y precisos. Un botón para desactivar el micrófono si es necesario. Exclamación roja. Uno de los auriculares más cómodos jamás probados. El cojín superior es suave y cómodo verde, en la foto. El cable está cubierto de nylon de calidad, y está equipado con un adaptador de doble salida para usar tanto en smartphone como en PC. También hay una cinta de velcro para recogerlo cuando no está en uso. Auriculares Gaming Estéreo con micrófono para... Para el precio que tienen están genial. El sonido se escucha con buena calidad. A ver, por supuesto no tienen nada que ver con unos buenos auriculares como los Sony MDR. Uno RNC que también tengo, pero para juegos me son más que suficientes. Y la calidad del micrófono es muy buena porque la gente con la que juego me dice que se me escucha muy bien y sin interferencias. Como punto negativo le pongo que cuando llegaron la diadema estaba un poco cerrada y molestaba un poco en la cabeza. Igual, es que soy un poco cabezón. Pero después de utilizarlos un par de meses la diadema ya se ha abierto un poco y ya no molestan en absoluto. Lecover auriculares inalámbricos Bluetooth 5.1 Compré estos cascos porque tuve otros de esta misma marca y salieron muy buenos. Estos son todavía mejores. Aparte de que no se caen cuando haces deporte. Por la patida que lo sujeta a la oreja, el sonido es una pasada. Sobre todo, se nota la calidad en los graves. Son resistentes a salpicaduras, así que no te tienes que preocupar por el sudor. La caja es muy bonita, además de que al ser bastante grande, tiene mucha capacidad, por lo que aguanta muchísimo entre cargas. La caja se carga bastante rápido mediante USB. Se los cascos traen botones físicos, no táctiles, así que es difícil accionarlos por accidente. Traen tres pares de gomas para los distintos tamaños de oídos. El emparejamiento es súper sencillo, basta sacarlos de la caja y ya los pilla el teléfono. El Bluetooth es muy estable, no se me han desconectado ni una vez. Funingek Auriculares Gaming PS4 Mucho más que correctos por este precio, el detalle de traer un adaptador para doble jack de audio y micro me parece genial y de hecho fue un factor para comprarlo. Ya que su uso principal va a ser en PC, el cable es largo y tiene opción de mutear el micro mediante un botón junto al volumen. Y en cuanto al sonido, me esperaba con este precio encontrar alguna pega, pero debo admitir que suenan bien. Muy satisfecho con la compra.